Uy, como bombonzote, ay, tan linda y tan solita ¿Usted quién es? ¿Cómo así que quién soy? Bebé, pues soy un desconocido, nada más, pues la estoy halagando No, pero no me interesan sus halagos No, pero no me interesan sus halagos Ay, pues qué pena, bebé, ¿qué está haciendo por acá tan solita mirando en el espejo sabiendo que usted es hermosa? Creo que eso es algo que si no le debería importar Creo que eso es algo que si no le debería importar Ay, pero ¿por qué tan dura conmigo? No, bebé, pues simplemente... ¿Por qué me gusta hablar con desconocido, bebé? Por favor, pállase para allá ¿Me corro más para acá o qué? Bebé, no, ay, bebé, la hice reír, la hice reír, ¿eso significa, bebé, que le guste un poquito por lo menos? Entonces, deje la bobada, bebé No, no, yo tengo novio, ¿qué le pasa? ¿Tiene novio, en serio? Sí ¿Sí? Sí Entonces, lo estaba esperando por acá Ah, pues yo la vi parche a nada, motico Pues la verdad, está como muy bonita Sí Uy, que le gané esa moto, ¿verdad? Yo no creo que se tenga por una moto como esta Yo no creo que se tenga por una moto como esta ¿Cómo? No ¿Que no tengo por una moto de estas? No ¿Ve usted qué va a saber? Por cómo está vestido, vea sus tatuajes, vea ese pelo, esa gorra tan fea Uy, bebé, pero como así La verdad, yo trabajo día a día, pues como para así, ¿me entiende? Yo lograr mis sueños Y usted no sabe yo qué puedo, ¿me entiende? Tener el día de mañana Entonces, ¿por qué me trata así? Porque no No, no se hace Hagamos algo, pues Yo la invito a comer unas empanaditas, pues, donde la señora, allí en la esquina ¿Empanadas? ¿Usted cree que yo mal conocí a comer empanadas? No, está muy desubicado, por favor, váyase que me está encomodada Unas empanaditas con Coca-Cola No, no Entonces, ¿dónde le gustaría que la llevara, pues? A ningún lado No le digas, pues, que tengo novio, respeto A ningún lado No le digas, pues, que tengo novio, respeto Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla ¿Ve? ¿Eso bolsito es suyo? Sí Entonces, denme un permisito Eso, póngalo ahí, porque es que yo Esta motico es mía, bebé La verdad, pues, que feo que usted trate, pues, a las personas así, pues ¿Cómo que estamos todos suyos? ¿Qué? ¿Cómo que estamos todos suyos? Sí, a ver, pues ¿Suena bueno o qué? ¿Te parece que suena bueno? Sí, ¿cómo así? ¿Eso no te es suya? Sí, esa es moto en mi vida ¿Tú quieres darse una vueltica o qué? ¿Cómo así? ¿Eso no te es suya? Sí, esa es moto en mi vida ¿Tú quieres darse una vueltica o qué? Sí ¿Tú quieres darse una vueltica o qué? Sí ¿Sí? ¿Vamos a ir a comer empanaditas en ella o qué? Vamos Ahora sí Ahora sí me den la moto y ahí sí me acepta, bebé ¿Qué es eso? A mí no me gustan las mujeres interesadas Uy, no, qué pena A mí no me gustan las mujeres interesadas Uy, no, qué pena Comenta si crees que fue justo lo que ella hizo conmigo Soy de esas personas que si me toca sentarme en el piso me siento Si me toca comer con la mano, como Si me toca ir a pie, voy Si alguien por humilde que sea me brinda su mano, saludo Porque la sencillez y la humildad hace grande y únicas a las personas Recuerden que nadie es más que nadie No, 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 no